Lente Regional, noticias y opinión. El encargado de entregar el balance de este evento fue el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, quien manifestó que en esta parte del país los resultados en materia de seguridad y convivencia ciudadana son muy positivos gracias a la firma del acuerdo final de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. La idea es entregarle la aposta, la responsabilidad de la construcción de paz a las fuerzas vivas del departamento de Caquetá, la institucionalidad pública, la privada, que ellos tracen la hoja de ruta que durante estos 15 años de implementación del acuerdo de paz se ha de recorrer en este departamento para efectos de que materialicemos todas las expectativas y los instrumentos financieros y de políticas de reconciliación y de convivencia en el departamento de Caquetá. Y que este departamento sea radical y positivamente transformado gracias a las oportunidades y a la seguridad que brinda este acuerdo de paz. Ante las denuncias presentadas por el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez y varios alcaldes sobre la poca inversión en esta parte del país, luego de la firma de los acuerdos, el alto comisionado de paz entregó un informe y manifestó que sí hay inversiones y que se están beneficiando las personas afectadas por el conflicto armado. Voy a rendirle un informe a los miembros del Consejo Departamental de Paz en torno a lo que se está haciendo en materia de vías, de pequeñas obras de inversión comunitaria, en la propia reincorporación en los dos espacios territoriales que hay aquí en este departamento, también en obras por impuestos, que es otro de los instrumentos que hay para construir obras aquí en el departamento, y en un proceso muy importante que es el de sustitución de cultivos ilícitos, donde estamos pagando a cientos de familias campesinas para que contribuyan efectivamente con el proceso de desterrar para siempre esa pesadilla de la economía ilícita de la coca de este departamento. En el marco de la sesión ampliada del Consejo Territorial de Paz se escucharon varias denuncias sobre presuntas amenazas a líderes sociales, además de la posible aparición de grupos paramilitares en algunas zonas del Caquetá. Sobre eso también se refirió el alto comisionado para la paz, dijo que se buscará trabajar de manera articulada entre todas las autoridades y la fuerza pública para evitar riesgos a la población de este departamento. El presidente Santos ha dado la instrucción, ya se está cumpliendo, de que el ministro de Defensa, el comandante general de las fuerzas militares y el director de la Policía Nacional se trasladen a Ecuador. Esto es un tema de máxima sensibilidad humanitaria. El gobierno de Colombia ha expresado toda su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y el presidente ha tomado las decisiones correctas para que esa solidaridad se traduzca en una acción eficaz binacional para enfrentar este desafío, para procurar que haya una salida apropiada a la justa preocupación e indignación que tiene la gente en ambos lados de la frontera frente a la persistencia de una criminalidad mafiosa en esa región del sur de Colombia y del vecino país del Ecuador. Al final del evento, el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, entregó a los asistentes un completo informe sobre las inversiones del gobierno nacional, también de la implementación del acuerdo final entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en esta parte del país y dio respuesta a las inquietudes presentadas por los asistentes. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.